El propósito de este trabajo es analizar los mecanismos discursivos y apelativos de los textos que narraron las primeras circunnavegaciones al mundo. Por un lado, la española, descrita por Antonio Pigafetta en la relación del primer viaje alrededor del mundo, y por otra, la inglesa, de Francis Drake, descrita en The Famous Voyage of Sir Francis Drake y en The World in Compares by Sir Francis Drake. El análisis comparativo de estos textos revela que en pleno siglo de los descubrimientos, ambos países buscaron similares formas discursivas a la hora de dar cuenta a la corona y a comunicar al mundo los nuevos lugares descubiertos.